Hoy conocemos el nuevo Mini Countryman, un vehículo que encarna el espíritu aventurero de la marca, mientras Renault da un paso más en su evolución y lanza al mercado el Scenic e-Tech 100% eléctrico. Esta semana también nuestro equipo de probadores ha tenido doble trabajo, testando el Opel Astra GS y el Volkswagen Taigo, dos vehículos que os van a sorprender. ¡Gracias!